¡Fernando Rutia! ¡Buen día, buen día! Hola, Norita, hola, señor, ¿cómo les va? No estaba muerta, estaba de parranda, viste. Ay, 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 ay. La que va a ir de parranda después de usted, aparentemente. Pues la veo muy sexy. Viste, viste. Muy linda hasta hoy. Esa es la onda, hay que ser un poco juvenil. ¿A la radio lo que se va? Sí. ¿Vos trabajas todo el día, Norita? Sí, de la radio tengo una sesión de fotos para el diario popular y después tengo una reunión y después tengo que dormir. ¿Qué mujer más ocupada? En algún momento tengo que dormir. Trabajo, trabajo mucho. ¿Te da gusto? Me gusta. La verdad es que yo no siento que trabajo, me divierto. Estoy acá, me divierto con ustedes. Me voy a la radio, me divierto. Hago fotos, me divierto. Es divertido mi trabajo. ¿Sabes qué es lo que no divierte tanto? Los exes. ¿Verdad que sí? No, ex. ¿O ustedes qué dicen? Todos tenemos un ex que me parece que nos marcó de alguna manera la vida. Sí. Y es difícil olvidar. Vos tenés uno, no te voy a preguntar quién, claramente, pero tenés uno. Sí, obvio. Sí, sí. Y vos, señor, tengo una loca por ahí. Pasa, pasa. La tóxica siempre está, ¿verdad? La tóxica siempre aparece. No, y o sea, que tóxicos ahora están de moda también, ¿eh? ¿Y ustedes creen que se puede generar una amistad después con esa persona? No. Pero es una amistad cercana con la familia. Sí, hubo amor, sí, hubo amor, hubo chiquiniqui, chiquiniqui, hubo eso, no. Yo creo que se puede. Allá por el 2012, 2014, pasaba o había una pareja que era la pareja del momento en ese entonces. Que me sacó mi novio a su puesto. Ajá, mira, no lo quería decir yo, pero sí. Era mío y me sacó ella a mi novio. Pero fue o no fue. Sí, comentario. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es, juega? Y te mostramos este video de una pareja que terminaba así en el 2014. No le dejé de lado a él, le dejé de lado a mi familia. ¿Cuándo ponen esa música? Él me hace mal. Sí, cuando le pongan esa música, por favor. Nada, que me discutía con mi mamá, con mi papá, para quedarme a cuidarla a él. Y era así, ¿eh, nenén? Mi mamá me decía, sos una chica de familia, no te puedes quedar con él. Pero mamá no iba a hacer nada. Él me necesita, le decía, porque si no era su mamá, estaba yo. Era así, ¿entendés? Yo no le dejé sola a él. Y era rojo mi facultad y él. Él, mi facultad y rojo. Así. Así era, ¿entendés? Hasta mi familia le dejé de lado. Y yo le pedía disculpas a mi mamá. Imagínate hasta ese punto. Y que una persona dude de tu fidelidad es horrible. Para mí es demasiado feo. Yo soy incapaz de hacer eso. Mi mamá me enseñó y odio a las chicas que son cornudas. Odio. Y le digo que eso no se... Para mí no se perdona. Porque una persona que ama no tiene que hacerle daño a la otra. Y él no me hizo daño. Pero lo que me dolió fue que él haya desconfiado de mí. Pero que ella me pidió disculpas y estábamos... Y quedamos súper bien los dos. Bueno, te... Espera, explícame. Porque su mamá le puso los cuernos, pero no le puso los cuernos. Pero viste cuando tu libreta no está bien estudiado. Sí, no sabe Dios. ¿Puedo ponerle una palabra a este video? Ajá. Una nomás. ¿Cuál? Cringe. ¿Verdad que sí? Asco, lógic. Así que estamos de acuerdo. En esa palabra estamos totalmente de acuerdo. Esto sucedía... Ellos... Estamos hablando de Carlos Hortellado y Jessica Torres. Que fueron pareja entre el 2012, 2013, principio del 2014. Ellos terminaban por supuestamente cuernos. Muchos decían que esta relación ni siquiera nunca pasó. Esos eran los rumores que corrieran en ese entonces. Porque se le adjudicaba al señor... Y estoy hablando netamente de rumores porque estoy cansado de las demandas. Se le adjudicaba al señor un amante muy adinerado. No voy a decir nombres claramente. Que supuestamente le deja mucho dinero. Entonces decían... Jessica Torres, ¿es real? ¿No es real? ¿Se te adjudicó a vos también el señor? En su momento. ¿Que fue mi novio a él? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y fue o no fue? ¿Eh? Porque pues no. Porque se decía que... Pasa que lo que vos ves en televisión generalmente si es en un programa de show... La mitad es real y la mitad no es real. Yo creo que 80-20. 80-20. 80-20 es el número. El tema está en que hay veces que uno sabe que no es real, pero la otra persona cree que sí, ¿entendés? Porque de repente el arreglo se hace entre el director y el actor y a la tercera persona no se le tuvo en cuenta. O puede ser que en medio de ese arreglo uno termine, porque somos seres humanos y sentimos. Ah, y que uno se enamoró. Para mí Jessica se enamoró. Porque ella se la veía súper enamorada. Y en ese video donde se ve el momento de la ruptura, se la veía destrozada. Ahora, lo que a mí me llama la atención... Esto era en ese entonces. Lo que a mí me llama la atención y me parece tan curioso, porque yo no podría, no sé si quizás yo sea muy conservador en ese sentido. Ellos son grandes amigos hoy día. Pero no solamente ella y Carlos. Ella, la esposa y Carlos. Ahí me estamos viendo en pantalla. Esa foto que ven en pantalla fue el día domingo. Carlos está ahora en una obra de teatro. A la que es invitada Jessica. Termina la obra, van a cenar todos juntos. Y Jessica sube la foto de Carlos con ella cenando. La foto de la esposa de Carlos, de la hija. Y no sé, a mí me da como medio raro. Como que la esposa no corta ni pinza. Si no organizamos todos, pico. O cómo sería. A mí me es muy extraño. Porque a mí me costaría tener esta relación con mi ex, su esposa, su hijo, su... Sin comentar. No sé si a lo mejor podría ser o no. Decíganlo ustedes en sus casas. Pero a mí me costaría. Filipenses 413, chicos. No sé, algo. Ustedes tienen que limpiar su corazoncito. No, pero por ejemplo, la esposa. ¿Qué rol tiene la esposa ahí que el tipo le trae a la ex a que coma con ella? Sí, por eso. Ella no habla, no opina, no tiene boca, o sea... O capaz le dio permiso, no sé. Ustedes son muy cerrados, chicos. ¿Por qué todo tiene que ser malo? Voy a decir que ahí hay un permiso de... Estamos comentando. Y sí, la verdad que Jessica está sola. Está en este momento, está sin novio. O sea, no le muestra a alguien como novio. Ella está sin novio. Porque yo sé que ella está saliendo con alguien. Al final. Ella está saliendo con alguien. Pero espera. Ahora, que no muestre y que no suban fotos juntos y no se muestren, por algo será. Pero está saliendo con alguien. Pero no puede mostrar la foto porque él... Las chicas normalmente nunca muestran las fotos del... Pero nosotros igual sabemos cuando alguien tiene novio y le conocemos, solamente que no se publica. No se muestra el gordito cincuentón en las playas del Caribe. Pero las amigas le conocemos al gordito cincuentón. A ver, las malas lenguas cuentan. Porque a mí no me gusta el chisme, claramente. No, no, no. Pero como nos llega la info, yo lo tengo que contar porque es mi trabajo. Cuentan las malas lenguas que hay alguien, un financista, detrás de esa vida lujosa de Jessica... Espera, vamos a calcular. ¿Cuánto puede ganar? ¿En qué está trabajando Jessica Torres? Ella tiene una academia de baile. En la academia se gana muy bien. Vos sabrás mejor. En la academia se gana muy, pero muy bien. Depende de la cantidad de alumnos que tengas. Se gana muy bien. No sé. Época de pandemia, me callo. Porque un año no se trabajó. Ahora se está empezando a trabajar. Ella lleva una vida muy lujosa. Hizo un cumpleaños hace poco, pero de alto vuelo. Bueno, aparte de la academia, ¿hace radio? No. ¿Hace televisión? Ahora no. ¿Actúa en obras de teatro? No, solo la academia es por ahora. Ella es cantante, no sabía. Es influencer. Bueno, pero ese sabe. Es influencer. Y se va de vacaciones cada tanto, viaja mucho, hace fiestas muy, muy ostentosas. Lleva una vida muy, muy importante. Espera, ¿qué vos estás queriendo decir, Fernando Ruta? Y que hay un financista. Ah, ok. No, hay mucho secreto. Hay un financista que sale con ella. ¿Por qué no le muestra? ¿Por qué? ¿Quién será? ¿Estará o no soltero el señor? Menos sabe Dios, más perdona. ¿Por qué? Es que esa foto ya me lo dice todo. Me callo, no puedo hablar. No puedo decir ni una palabra, pero ahí ya respondí. Que sea muy feliz. Ya entendí. Respondí. Sí, ya entendí. Que sea muy feliz. Sí, ahí ya, ya. Ya, ya. Ahora, ¿cuál es la relación entre ella, el supuesto novio, la esposa de Carlos Hortellado, Hortellado, una ensalada de fruta que solamente Dios sabrá? Pero bueno, que sean felices y finalmente juntos, pero no revueltos, como decía aquella hora. Me da pena la señora. ¿Vos decís? Sí, pobre, no puede estar con la ex mía, sale en la fotito y ella. Son muy amigas ellas. Yo creo que a ella le das como unos tips. Che, a Hortellado le gustaba esto, pero ahora le gusta esto. Uy. No, es una cosa de que me guste o no. Que me guste o no es una cosa, ¿entendés? Otra cosa es que no es que acepto, pero me da igual, que hagan lo que quieran con su vida. Y mientras tanto, Jessica baila. Espera, ahora. Ella baila, ella canta. A lo mejor ella gana mucho dinero cantando. ¿Será que gana regalías por la música que hizo? Yo estoy seguro que sí. Esta chica está para el Grammy. Yo no sé por qué todavía no le dieron su Grammy. Tenemos que traerle acá a Jessica Torres a que venga a cantar para que suba su rating. Y como ayer estuvimos haciéndole una nota a este paraguayo, DJ paraguayo que está en Nueva York, que tiene cuántos millones, cuántos millones de reproducciones? 47 mil en YouTube, 26 mil en Spotify. Hija, me acuerdo los números, no te puedo creer que me acuerdo. Ok, pero muchísimo. Y dice que sí se le monetiza. Entonces a lo mejor podemos darle esos tips a Jessica para que... O a lo mejor ella ya está monetizando así. No, yo creo que sí, ¿eh? Porque la vida que lleva... Pero que venga a cantar a capela. Acá no me jode nadie. ¿Cómo venga a cantar a capela? Bueno, que traiga pinza, ¿verdad? Espera, peras al olmo, señor. Espera, Jessica Torres, de bailar sí, porque fue mi alumna y bailaba un espectáculo. Pero cantar. ¿Te animaste, Jessica Torres, aquí, en América TV, para que vengas con tu grupo? Porque tiene que tener un grupo para... No, yo soy... Para la peña. Ah, no, pero una peña. Ah, peña, ok. Para la peña de BDA. De última yo le hago el... Ay, yo... Así con el diente y el peina, así. Puedo bailar detrás, yo le toco el triángulo. Yo voy a hacer tu ballet. Dale. ¿Vos que vas a tocar la batería para Jessica Torres? Yo voy a juzgar, mujer. Vas a juzgar, vas a hacer juzgar. Yo juzgo la música. Y, por ejemplo, ¿qué le vas a... ¿Cómo le vas a juzgar a Jessica Torres como canta? Es una gran artista. Y es como en televisión, mamá, como si fuese que no sabes. Vos te vas a un casting y es fácil, te dicen, ¿servís o no servís? Así nomás. Lo mismo en el mundo de la música, lo mismo en el mundo del... ¿Vos ya le escuchaste cantar a Jessica alguna vez? ¿Ya escuchaste alguna de sus canciones? ¿Y sirve o no sirve? Es un segundo perspectiva. Estridente del sonido. ¿No sirve entonces? No, claro que no. Ok. Como cantante no. Como bailarina sí. Como bailarina sí, es un espectáculo. Pero ni aún así ganó el concurso de baile. O sea, no entiendo. Porque ella estuvo en tres concursos de baile y no ganó ningún. El talento no siempre va acompañado de la gracia. Muy pocos tienen... Somos es lo que tenemos los dos. Ah, vos decís que baila bien, pero ya. Me encantó ese. Somos. Me encantó. Y es que sí, ella es fantástica bailando. No, ella no es... No, ella es... ¿Cómo baila su sonrisa y risa? Chicos, tema para no. Espera. ¡Silencio! Perdóname por lo que vengo a decir. Hace tiempo no me acuerdo de ti. Esa es la de esa de la gracia. Cringe es... No, boludo. Fuertísimo. ¿Qué es lo que quiere decir cringe? Perdón, Ninora. Es como vergüenza ajena. Sí, vergüenza ajena. Así tipo... Ay, ay, ay. Te vuelve a mirar en dónde te da. Pero a mí me da ganas de bailar. Tengo tan mal oído, entonces. Tenés muy mal oído y siempre te dije... Pero me da ganas de bailar. Mamá, vos no podés jugar la música. Hiciste 180, 180, 360. Ah, cierto. Vamos, Descarlo. O sea, que yo no quería decir eso. Pero ya que tu hijo lo dijo... Lo habilitó totalmente. Saben qué, saben qué. Yo soy podrido. Por favor, pónganme 180, 180. Por favor. Están convirtiendo mi programa en un programa de chilenos. Yo me quiero calmar.